Bienvenidos a Noticias UNLU. El jueves 18 de mayo se realizará la Expo UNLU 2023 en el centro regional Chivilcoy. Es para que los estudiantes del último año del colegio secundario sumen herramientas en la búsqueda de carreras con espacios de reflexión sobre las vocaciones y la salida laboral. La actividad es abierta a la comunidad libre y gratuita. La Cámara Nacional Electoral convoca a cubrir el cargo de presidente de mesa en las próximas elecciones nacionales. Quienes se postulen no deberán estar afiliados a ningún partido político. La inscripción se realiza de forma online y por su desempeño se recibirá una compensación económica. El Departamento de Tecnología de la UNLU ofrece cursos de formación docente en simulación clínica de niveles básico y avanzado. Es en el marco del programa de fortalecimiento de biosimulación para las carreras de medicina, kinesiología, obstetricia y enfermería. La inscripción se realiza de forma online. Para esta y más noticias ingresa al link que te han sacado.